La Banda Échale mi compa Benjamín Lentería Y arriba José con Guanacuato compadre Y aquí venimos recordando a los hermanos Mancera Que no se les olvide Y que suene ese clarinete compa perro Y así suena el son del perro Válgame la redundancia Y échale compa Dani Y arriba Santo Tomás Tu achindeo viejo Hay nomás pa' las cocas Música Y ahí le va compa Jimmy Y arriba Largo Negra Jalisco viejo Y ahí la llevamos Y ahí le va pa' toda la gente de San Francisco De Rivas Jalisco viejo Un saludote Y la gente de Durango Ahí hay agua Y ahí le va por Paranimo Y va por los Paratasco Guerrero viejo Música Música